señores buenos días amaneció nublado hoy también para el vídeo número 2 estamos caminando hacia la piazza de la señoría porque estamos yendo a la galería del uffizi esta es la pinacoteca más famosa de italia pero en un principio ésta albergaba las oficinas de la magistratura este fue hecho por giorgio basari el mismo que creó el corredor basariano que está sobre el puente vecchio vamos a ver un poco más de eso llegar hasta esta parte del museo la verdad es que es bastante bastante agitador que fatiga la verdad son es como subir tres pisos de corrido cansa mucho estuve intentando hacer algunas pequeñas reseñas de algunas pinturas que yo conocía pero había personas que estaban encargadas que me decían a cada rato entonces no me dejaron grabar esto entonces todo lo voy a tener que hacer y ya terminé con la galería del uffizi la verdad es que no es tan grande como el palazzo pizzi pero excelentísimas obras de arte a mí mismo me gustaría tener copias de algunas de ellas en la audioguía no creo que sea tan necesaria pues todos los todas las obras de arte tienen ahí su pequeña leyenda de repente con la audioguía pues te da un poco más de datos pero yo no lo tomé pensé que estaba incluido con la tarjeta que tengo pero no pero tampoco sentí que me hizo gran falta ahora seguimos con el palazzo vecchio en lo que me dirigía al palazzo vecchio me topé con este tumulto de gente que observaba curiosamente a este tipo que yo pensaba que en la terraza del museo tontamente se había subido el parapeto para que le tomen una foto en sí se trataba de un orate que tenía intenciones de suicidarse o llamar la atención a causa de esto cerraron el palazzo vecchio y la logia de la señoría temporalmente después de algo de tiempo convencieron al sujeto de ser ayudado y resultó ileso pero para mí sería un significante desorden en mi día por haberme entretenido ahí mirando al señor que parece que se va a tirar a mí se me olvidó mi mochila ahora voy por ello señores les cuento que cometí un grandísimo error haciendo la cola para entrar al palazzo vecchio revisando mi billetera me di cuenta que no me había dado cuenta más bien de que mi reservación para entrar a la cúpula era para hoy yo lo había hecho para el primero de marzo pero yo pensaba que hoy era 29 de febrero ayer fue 28 así que no hay 29 así que he tenido que venir a hacer la línea para acá realmente cansa subir estos 400 escalones parece que ya los hubieran completado pero aún falta más por subir con razón que cuando estaba construyendo eso no dejaba que los trabajadores bajen a comer así que todo lo hacían ahí arriba bebían y comían o para un chido y pensar que esta obra estuvo varada más de 100 años y fue gracias a los medici que encontraron a brunelleschi y vieron en el potencial para que pudiera terminarla en ese entonces él usaba técnicas que nadie más usaba así que los medici decidieron arriesgarse puesto que si ya habían ayudado a un pirata a que llegue al papado porque no ayudar a un artista ortodoxo lastimosamente en esta área no se puede volar drones pero gracias a google podemos tener una vista como esta miren Música Ahora estamos viniendo al Palazzo Vecchio, edificio que ahora es usado para la Municipalidad de Florencia. En lo alto de esta torre, Cosimo Medici fue encarcelado por sus enemigos, los Zavizzi. Este fue declarado culpable de haber actuado en contra de la ciudad de Florencia y es más, lo iban a ejecutar, pero él por tener tanta influencia negoció su libertad y así pudo librarse de esta ejecución. Música ¿Por qué todos tienen unos cuerpazos? Ninguno era así, medio gordito. Música Habrá sido esta la celda de Brunelleschi una vez que exiliaron a Cosimo de Medici, lo atraparon, lo encarcelaron y la obra de la cúpula paró. Después de varios años volvieron a llamar a Cosimo cuando la ciudad de Florencia estaba cayendo en picada porque la mala administración que lo exilió, la estaba trayendo abajo. Música Señores, acabamos de llegar a la Galería de la Academia. Acá se encuentran entre varias obras importantes el David y Michelangelo. Música 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 Te doy mi ra, te doy mi ra, ramo de flores para mi cu, para mi cumpleaños. Música 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 Y amigos así acabó el video número 2 de Florencia. Música La verdad es que bastante agotado, pero creo que más estresado por todo el desorden que hice en mi itinerario. Pero bueno, dicen que hasta de lo malo se aprende, ¿no? Aquí con la musiquita de nuestros amigos italianos, la verdad es que termino un poco más animado. Sé que la calidad de los videos no han estado tan buenas y es que justamente es por todo esto que estaba pensando y estaba renegando en realidad. Pero bueno, a mal tiempo darle prisa, así que mañana voy a tratar de salvar lo que ahora no hice. Espero que me alcance el tiempo, voy a hacerlo desde mucho más temprano porque la verdad es que me he estado tomando el tiempo por un itinerario mal hecho. Ah, creo que en realidad el video en vez que se llame ¿Qué hacer en Florencia? se va a llamar ¿Cómo hacerlo en Florencia? Bueno, eso es todo amigos, espero que les haya sido útil de algo por lo menos y nos estamos viendo mañana. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!